Sean bienvenidos a una nueva serie. Yo sé que a ustedes suscriptores les encantan las series. Pues déjenme comentarles que hoy vamos a vivir una aventura al máximo. En esta serie esperamos nos acompañen de principio a fin. Tenemos un largo camino por recorrer. Esperamos que ustedes nos sigan. Y nosotros vamos a correr para que ustedes lo sigan. O sea, bienvenida. Bienvenida a la sede. A ver a dónde va. Esa casa que está allí nos van a dar como sede del estilo Guanaju. Sí, qué bonito para que nos vean ustedes. Es de agua, tal vez. Yo tengo sed, dijo. Y me la tengo que saciar contigo, dijo la canción. Va, entonces. Ya, todos vamos equipados. Solo ya que le había caído el bloomer. El calzón, iba a decir yo. Jajaja. Qué valor. Entonces. Por ahí van las chicas, papá. Ya les comentábamos que vamos a una aventura. Ya. No, yo solo les mencionaba que es una aventura que a los suscriptores les encanta la serie. Vea, tenemos un largo camino por recorrer. Pues no les vamos a ir para dónde vamos. Ni a qué vamos. No. Vamos con un campeonato. Todo va. Todo va. Usted viera la carga que yo llevo. Todo lo de pesado. Todito, todito. Entonces. Vamos, este. Ahí les mostrándome. Tal vez no todito. Porque, ¿eh? No. Es. No, pero vamos a grabar. A grabar. Ajá. O sea. Vamos a ir grabando por partes. Les vamos a ir mostrando. Y. Pues. Es. Más que la hora que hemos empezado. O sea. Hemos empezado nuestro. Nuestra aventura. Nuestro recorrido. No está tan. Fácil. Que se diga. Porque. Dios. Es que nosotros si somos inteligentes. Es que estudiamos como genios. No. Pero la hora había sido más antes. Lo que pasa es que ellos no pueden pasar. No. Cometen errores. Por lo menos ayer estuvieron esperando a usted. ¿Ah? A usted. A usted, pues. Ahí. ¿Ah? Igual que yo. Y los ayudantes, ¿no? Él ahí. ¿No? A ver qué le pasa. ¿Cómo voy a trabajar? Iba a venir. Supuestamente. Él va a venir solo. A ver si lo van a dejar. A ver. Como ni teléfono, ¿no? No. A ver. A qué hora. Que se apure. Que me ayude con esta mochila. Ajá. Bueno. Pues entonces. Vamos a. A hacer una pequeña marcha. Más adelante. Les vamos a seguir mostrando. ¿Va? Porque. Como les digo. No está fácil esta caminada. Que cuando vayamos cerca. Les vamos a decir. ¿Para dónde vamos? Ajá. ¿Y a qué vamos? Ahí se van a dar cuenta. Ahí va. Van a descubrir. ¿Cuál es la verdad de los hechos? ¿Y qué va a suceder? Va a suceder algo inesperado. Dios guarde. La pica va muy rápido. Sí. Es que sí. Van rápido. Pero a esta hora. Hay que ir. A paso lento. Sí. Exactamente. Por su culpa. El mare. La dejó su cara. Esa no. ¿Qué? Yo cuando ya llegó. Bueno. Yo no. No aliste la mayor. Porque yo estas cosas. Desde la mañana. Las eché. Como a las nueve. Ajá. Así es. Entonces. Entonces. Más adelante. Vamos a seguir mostrando. El camino. El camino. ¿Verdad? Donde vamos a ir. Recorriendo. Es que a las nueve. Es que sí. Nosotros te quedan. Nosotros somos. Hora de nueve. Para venir a la tía. Ajá. Oigan. La mare. ¿Qué? Ahorita no grabe. Oigan. La llane va como. No se decepciona. Y usted marito. Usted siempre con los ánimos. Para que amargarse la vida. Adiós. Lo malen que va. Y el agua que trae. Un poquito. Un poquito de agua. Y yo por acá. Te ayudo con un gran bolado. Crees. Más adelante. Ya chito. Bueno pues continuamos nuestro recorrido. Ahorita llegamos a un bosquecito. Un mini bosque que estoy construyendo yo. Ajá. No va a alcanzar todavía. Se arrepiente. No está. Ay Dios. La madre. Crees que ya. Ahorita le falta una infinitud por recorrer. Por una caminada. Van a quedar exhaustos. ¿Qué significa exhausta para ustedes? Sin ganas de nada. Sin ganas de nada. Se siente cansado. Algo suave. Un cabal. Que el cuerpo se siente agotado. Sin ánimo de nada. Un canal de estar en una. En una suamaca. Exactamente. Pero como. A nosotros nos gusta salir. A nosotros nos gusta salir. A caminar. Exactamente. Por su culpa. Por tu culpa. No más. Por tu culpa. Por la culpa de Alberto. Oigan bien suscriptores. Por mi culpa. Y con un propósito. Lo he hecho yo. Se tiene que cruzar el video. Porque no pasa nada. Por eso. Aunque sea. Gracias a mí. Pues sí. Porque como. Por mi culpa. Pues sí. No. Yo les dije. Suscriptores. Déjenme comentarles. Que yo les dije a la chica. Fíjense que yo quisiera. Que fuéramos a caminar. Porque. A los suscriptores. Les gustan las series. Salgamos un rato. Y fue que se desanimaron. Sí o no. Bye. Dijo la llana. Y yo como ya fui. Ahí pegan. Si vamos. Yo ya. Ya sé que ir. Está mintiendo. No me mien. ¿Por qué me mientes? Yo no te miento. ¿Por qué me miento? ¿Por qué me miento? Ajá. Pues. Así. Así la situación. Dijo. Ya vamos algo cansados. Por su culpa. Marlin. Allí lleva la piñata. Que vamos a reventar. El sorbete. Lleva. Oigan. Como bien. Nos va a quebrar. Ese. Cuchumbo. ¿Ah? Me cae más. Cortémoslo. Sí. Porque mire yo aquí. Ir levantando. Esta cuestión. Ya iba a decir. Algo que no debía. Una. Ay. Uy. Qué movido. Una palabra que no debía. Entonces. Entonces ya me va doliendo el hombro. A mí. No. No. Pero a usted no le duele el hombro. Así como va. Van más cómodos. O sea. Van más cómodos. Lo que llevan en las manos. Pero es de ver. Qué le he hecho. No. Por eso le estoy diciendo yo. Si en las manos. Se cae. Bueno. Pues. Por ahí está el hermano de Janet. Que en vez de irlos ayudando acá. Se escondiendo. Se va. La Janet es la culpable. Y ya ha salido en video. En el video de los cholos. Salió y ni así. La Janet no lo educa. ¿Qué le vamos a comer? ¿Uy? Vamos a comer. Se la piensa. ¿En qué le damos? Bueno. Seguimos avanzando acá. Y ya. Vamos. Ya nos dejamos un poco. Marilyn no sé que la lleva nerviosa. Hasta dando patadas a una olla. ¿Qué le va? ¿Podemos decir así? Sí. ¿Pueden hablar? La Marilyn. La Marilyn cuando es así. Lo que hace es caminar rápido. ¿Cómo para? Dije que sí. ¿Pero? ¿Oye? Estamos hablando del pasado de la madre. Hoy voy a vencer el pasado. Ah, pues sí. Ya pasó. Estamos en el pasado. Eso ya quedó en el pasado. No, pero es bueno recordar. Algunas personas me pueden recordar el pasado. ¿Alguna? Sí. Eso sí. Así pasa. Así suele suceder. Que feo caso. Descubrimientos que se descubrieron. Que no sabíamos de personas y todo eso. Pues no vamos a decir de qué va. De que nos da pena decir pues. Sí. Así es. Pero aquí ya nos metimos a un bosque. Aquí sí está fresco. Entonces. Nos despedimos de este video. La serie está empezando. No. Ah, comentarles que ya no me botó el teléfono. Ajá. Entonces. ¿Cómo les mencionaba? La serie apenas está empezando Falta muchísimo Este Por descubrir Que va a suceder en esta serie Y pues seguimos aquí caminando Por ahí van las chicas Y Por su culpa Entonces saluditos y bendiciones Regresamos al siguiente video No se lo pierdan